hola qué tal gente de youtube aquí estamos una vez más otro nuevo gameplay de The Last of Us en modo multijugador esta vez bueno quedó otro mapa es punto de control no es uno de los nuevos sin embargo estamos usando el perk de hurgador en nivel 3 así que bueno me espero un poquito más de cosas no con hurgador 3 ya que si me sueltan algo los enemigos y dejan algún rastro de bueno una herramienta que ellos hayan creado pues es más fácil para mí tomárselos y robárselas claro así que bueno esta partida espero que me salga bien adiós a ver aquí son todos a ver aquí estamos otra vez no sé qué tan mala suerte tengo de 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 ser siempre el casi siempre el primero en que me quiten la vida el chiste es disfrutar de la partida y a ver por cierto estoy jugando de nuevo con mi camarada nuestro ortiz un suscriptor como ya les había comentado en otro vídeo y a ver aquí ya tenemos uno molotov a ver están lastimando a ver a ver ya hemos comprado la escopeta cuarta bueno esta escopeta la de doble cañón a ver ahorita estoy usando este rifle vamos a ver si me sale muy rentable en este mapa la verdad no ve a ver hay que cubrir porque ojo a ver dónde están no le di por acá aquí está mi compañero Néstor no, no lo puedo marcar ahí está, menos uno ahí está, ahí está, si querían ver cómo funcionaba esta, lo que es este, ah perdón, a ver con permiso cómo funcionaba la escopeta, pues ya lo vieron, sale muy bien a ver hay que curarnos porque estamos a punto de morir vamos a ver qué nos podemos crear, no, no tengo por una molotov pero sí por una bomba de estas, compramos más munición para la escopeta la cargamos por si acaso, a ver dónde están lo malo es que tengo, a ver, creo que sí puedo comprarle munición a ver, no, no me alcanza vámonos así, no importa wow bueno, tomamos un poquito de delantera una ventaja, solamente una ventaja, claro una reaparición menos de ellos ajá a ver a ver cuidado atrás, ¿a dónde? ajá a ver a ver ajá a ver a ver a mi conexión no sé por qué no puedo ahí está otro ahí está otro a no, la verdad es mi compañero chango, ya veo demás a ver, creo que sí puedo, a ver nos podemos crear una de estas bombas no sé por qué se me fue la conexión pero bueno, no importa así sí tenemos para curarnos a ver, vamos a ver qué podemos agarrar para crearnos ojalá que me toque ya para una molotov ya creo que es tiempo y hora así que vamos a cargar esta pistola a ver hay dos, hay dos, cuidado el otro tiene armadura y lo va a revivir ah, pues que sí, con hurgador, ¿verdad? ay, ya no me acordaba chale me vieron en la torre a ver si puedes, cúrame si no, ay no a ver señores no me acordaba, pero hasta ahorita di que ay, un amolotov por fin bueno, como les decía ya no había necesidad de darle triángulo para agarrar las cosas ya me acordé que con el perk de hurgador lo llevo en nivel 3 como les digo y los va agarrando las cosas automáticamente y si los enemigos tienen algún arma que bueno una herramienta creada o una bomba o una molotov lo que sea eh, si los mato pues puedo obtener lo que ellos ya se hayan creado ay dios a ver a ver dónde está listo a ver dónde está hay que curarnos porque es muy peligroso listo a ver dónde están quémate trae la espectra vieron que vieron que ya no hay necesidad de apretar triángulo para tomar las cosas con lo que es hurgador cargamos no puedo creer nada bueno claro el hurgador nada más funciona con las cosas que nos dejan los enemigos no funciona cuando tenemos este queremos sacar cosas de la caja de de estas herramientas de suministros perdón a ver vamos aquí ellos tienen nada más lo que es un respawn más y creo que ellos ya están bueno un respawn más para ellos y se van a muerte súbita a ver a ver les vamos a dejar otro por acá dónde están a ver a ver vamos a usar la escopeta pasé uno pero todavía quedó otro por ahí ahí está hay otro con volator viendo con palo a ver pala bueno ganamos de nuevo cinco eliminaciones seis ejecuciones cuatro muertes ninguna reanimación pero ayude para la reanimación ya no volvió a aparecer puesto que mis amigos lograron acabar con todos ellos espero les haya gustado esta es otra partida con un suscriptor jugando con un suscriptor espero dejen un like comentenlo y muchas gracias por su atención espero les haya agradado la partida vieron cómo funciona la escopeta un poquito al menos una muerte pero bueno bastó con eso para que chequen la precisión y el daño que puede causar con un solo tiro o ya sea con los dos tiros que tenemos disponible con él nos vemos en el próximo gameplay un saludo para todos ustedes y adiós con un saludo